que vamos ahora porque queda por conocer a nuestros queridos drag, nada más y nada menos que 27 participantes que vamos a conocer su fantasía y sus propuestas en una gala que va a ser el próximo 12 de marzo una gala que por cierto va a tener una banda sonora única y exclusiva la música va a ser protagonista con una banda sonora tremenda ¿no es así mi querido Ray Castellano? así es querido Kiko, hola amigos del carnaval por primera vez en la historia la gala drag de las palmas de Gran Canaria va a tener una canción original y para mí es un tremendo honor es una canción que habla de la ciudad de las palmas de Gran Canaria que habla del respeto, que habla de la tolerancia, que habla de la libertad y estoy como loco porque nos veamos en el parque Santa Catalina así que un fuerte abrazo para todos los carnavaleros y esto es The Power of Freedom Este va a ser sin duda el éxito, este va a ser el hip de nuestra gala drag de este carnaval así que gracias Ray, te vamos a disfrutar aquí en ese super directo que vamos a tener en esa nuestra super gala, el carnaval de las palmas de Gran Canaria ustedes lo saben, es la cuna, es la casa de nuestro drag y en esa canción por cierto tiene mucho, tiene todo que decir nuestro drag queen 2020, nuestro drag celda que por cierto va a entregar ese cetro el 18 de marzo en la noche más esperada que será testigo de lo que el azar le va a deparar a estos 27 participantes que son los encargados de poder decidir este nenúfar que está aquí dentro, solamente él lo sabe y él, aquí le viene verdad, el ha venido desde luego de altura y como siempre además, aquí con un mensaje divino y siempre con ese toque tragresor y con su matiz reivindicativo que no lo olvidemos y ahora es lo que toca, recibir a nuestro 27 drag ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Santa Catalina, aquí tienen su cuna, aquí tienen su casa y aquí está su trampolín, de aquí al mundo. Y vamos a conocerlo, vamos a conocer a cada uno de estos 27 participantes. Empezamos, Drat Quinegua, en representación de Colchonista, acompañado de Raimundo Esurroeder, lucirá un diseño de Adrián Castellano Pérez. Nos subimos a la pasarela, nos subimos a la tarima y lo hará en el puesto número 19. Pasamos para la fotografía, tenemos la foto. Drat Nevis, en representación de Divinity Fashion Club y Sunset Stakehouse, acompañado de Soliman Mohamed Mohamed, lucirá un diseño de Manuel Encinoso y de Goña Pérez. Nos subimos a la tarima y lo haremos en el puesto número 14. Para la fotografía, junto con... Enseñamos el número, puesto 14. Drat Vintage, en representación de Perfumería Aleli, acompañado de Desiré Ramos, lucirá un diseño de Kilian Betancourt Falcón. Lo hará en el puesto número 23. Nos subimos para la foto a la tarima. Se han dado cuenta que las hojas son de color rosado o fucsia. Ya lo tenemos. Dirac Mulsiver, en representación de Tapicería Peñate, acompañado de Inés Peñate Martel. Lucirá un diseño de Borja Ferreira y Antonio Ceballos. Yo creo que por seguridad nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí, Mulsiver. Lo harás en el puesto número 25. Los patrocinadores, por favor, nos acercamos. Es complejo la tecnología del vestido. Ahí. 25, puesto 25. De la preselección. No lo olviden, estamos hablando de la preselección que será el... Mucha suerte. Dirac Umbra, en representación de Construcciones Alex y Nadal SL. Acompañado de Ana Cristina Soaje Paz. Lucirá un diseño de Gabriela Reyes y Mari Millares. Lo hará en el puesto número 15. A ver, un segundito. Lo podemos hacer abajo. Lo podemos hacer abajo, ahí. Enseñamos bien el número 15. Nos acercamos, por favor. Bueno, si te puedes subir con comodidad, pues venga arriba, sin problema. Venga, están en su casa. Esta es la cuna del drag. Hacen lo que ustedes quieran, claro. Están en su casa. Venga, pasamos para la foto. Enseñamos bien el número 15. No lo tapamos. Mucha suerte. Drag Boy Deville, en representación de Seden Santana Peluquero. Soy model Mayanemen y Fair Play Fagine Ampileit Centro de Entretenimiento Telde. Acompañado de Dacil Ramírez Moreno. Lucirá un diseño de Grimas Trujillo. Con un toque reivindicativo. Se nota que hace pilate en el centro. Sin duda. Y lo hará en el puesto número. Los acompañantes le ayudan. En el puesto número 27. El último. Cerrará la preselección. Yo creo que se pueden acercar para la foto. Se acercan para la foto. Se pueden recoger además también el abrigo. Y un toque. Mucha suerte. Y además mensaje reivindicativo. Drag Efesto. En representación de Luxury in Rogue Studio. Acompañado de Kevin Cano. Lucirá un diseño de Laura González Hernández y Fabiola Peñate Cordero. Efesto lo hará en el puesto número. No sé si es capaz de abrirlo con esa fantasía. Si no que busca ayuda. Puede, si puede. En el puesto número 7. Posamos para la fotografía. Mucha suerte. Drag Joe Jones. En representación de Radio Marca Tenerife y Mírame Televisión. Acompañado de Cristina García Peña. Lucirá un diseño de José Javier Santana y Antonio Ceballo Ortega. Joe Jones. Lo hará en el puesto número. Veremos. 17. Ahí. Posamos para la fotografía. Puesto 17. Para Joe Jones. Mucha suerte. A disfrutarlo. Drag Leno. En representación de Acro. Medicina, fisioterapia y readaptación. Acompañado de Beatriz Bravo. Lucirá un diseño de Néstor Santana. Y Aram Perdomo. Te saludan mutuamente. Abrimos. Le gusta, le gusta. En el puesto número 5. Posamos para la fotografía. Nos acercamos patrocinadores y diseñador. Para la foto. La disfrutamos. Puesto número 5 de la preselección. Mucha suerte. Drax Armex. En representación de Mrs. Green. Placas la antigua y auto vaso. Acompañado de Maribel Ruiz Corrale. Lucirá un diseño de Yomar Miranda, Aram Perdomo y Adrián Castellano. Y lo hará en el puesto número 12. Puesto número 6. Buscamos la fotografía. Puesto 12 para Armex. Mucha suerte. A disfrutarlo. Drag Pandora, tu caja de sorpresa. Lo hace en representación de Jazz Museo. No puede venir porque está afuera. Pero están viendo que Cedela hace no de mano inocente exactamente. Pero sí que lo hará en su nombre. Y él lo hará en el puesto número 18. Pandora participará en el puesto 18. Nos está viendo desde Málaga, Pandora. Un besote. Te esperamos aquí para esa preselección. Te toca en el puesto 18. Yo creo que un pochito que está guay, ¿verdad? El 18. Cualquier puesto es bueno. Drag Vulcano. En representación del excelentísimo Ayuntamiento de la Real Ciudad de Galdar. Acompañado de Julio Mateo Castellano, concejal de Cultura. Lucirá un diseño de Daniel Rivero e Isidro Javier Pérez Mateo. Y Vulcano lo hará en el puesto número... Puesto número 3. Casi, casi abriendo. Puesto número 3 para Vulcano. Con los cuernos hay que tener cuidado siempre. Siempre. Ahí. Mucha suerte. Ahí lo tenemos. Puesto número 3. Hablando siempre, lo recuerden, de la preselección. Drag Orión. En representación de Guanchía SL. Acompañado de Fátima Ramírez Hernández. Lucirá un diseño de Sebastián Betancourt. Y Drag Orión lo hará en el puesto número 1. Puesto número 1. Le toca abrir la gala. Le toca abrir la gala de preselección que haremos aquí en el Parque de Santa Catalina. Orión, que conoce el protocolo, se hace la foto. Disfruta además del momento. Y mucha suerte. Mucha suerte. Drag Acrux. En representación de Divinity. Cheyens, Ricky, el rincón del pozo. Miss and Mr. Fotogenia. Acompañado de Cindy Vega. Lucirá un diseño de Nancy Enrique. Y Drag Acrux lo hará en el puesto número... Lo vimos. Lo vimos, Acrux. El número de la igualdad. Me gusta. El 11. Los dos hombritos. El 11. Para Acrux. Posan para la foto. Enseñamos bien el número. Para tener la foto para el catálogo. A disfrutarlo. Mucha suerte. Drag Siki tampoco puede asistir al concurso. Lo hará en representación. Siki, Siki sí está. Ha podido venir. Siki acaba de llegar de viaje. Siki sí está. Qué bien, qué alegría. En representación de Sabina Beauty and Fashion. Lucirá un diseño de David Batista y Daniel Guzmán. Siki lo hará en el puesto número... Se resiste la hoja. Se resiste. 16. Lo hace Siki en el puesto 16. Posamos para la fotografía. Ahí. Mucha suerte. Puesto 16. Drag Vanderbilt. En representación de Centro Comercial El Muelle. Acompañado de Tilar Delgado. Lucirá un diseño de Iván Artile. Vanderbilt lo hará en el puesto número... Ahí vamos. Lo mira. Puesto número 6. Número 6 para Vanderbilt. Ahí lo tenemos. Repetimos fotografía. Con su patrocinadora. Centro Comercial El Muelle. Ahí para la fotografía. Importante. Puesto número 6. Mucha suerte. A disfrutarlo. Drag Anemona. En representación del estudio dental Doctor Rodrigo Mújica. Acompañado de Rodrigo Mújica Sánchez. Lucirá un diseño de Carlos Suárez. Anemona lo hará en el puesto número... A ver... ¡20! Puesto número 20. Posa él ahí perfectamente. Enseñamos el número a los compañeros. Mucha suerte, Anemona. A disfrutarlo. Drag Kemper. En representación de Bazar La Palma y Pizzería Guayarmina. Acompañado de César Francisco. Lucirá un diseño de Mari Carmen Millares e Israel Arbelo. Drag Kemper. Lo hará en el puesto número. Si conseguimos abrir la hoja. Yo creo que sí. Si no buscamos ayuda. Sí, sí podemos. Claro. Puesto número 8. Nos acercamos para la fotografía. Ahí lo tenemos. Enseñamos el número para poder tener la foto. Puesto número 8. Y sonrisa detrás de esas mascarillas. Parece que le gusta. Mucha suerte. A disfrutarlo. Drag Heracle. En representación de Aluminio Trujillo. Acompañado de Sonia González Araya. Lucirá un diseño de Lionel Trujillo González. Heracle lo hará en el puesto número. Uy, no lo he visto. Lo hiciste bien, ¿eh? Número 4. Puesto número 4 para Heracle. Que debe posar también con los patrocinadores. Con el diseñador de la fantasía. Ahora, en ese puesto número 4. Mucha suerte a disfrutarlo. Drag Owen. En representación de Pastelería San Martín. Acompañado de Azuleida Santana Ortega. Lucirá un diseño de Daniel Guzmán. Y Drag Owen lo hará en el puesto número 22. Número 22 para Owen. Repetimos la fotografía. Enseñando el número es importante. Drag Owen. Mucha suerte a disfrutarlo. Buen provecho. Está rico. Drag Mercurio. En representación de Susi García. Fotografía y Asociación de Vecino Raico. Acompañado de María Jesús García Navarro. Lucirá un diseño de Laura Quevedo y Elian Martín. Drag Mercurio lo hará en el puesto número 13. ¿Te gusta el 13? No es verdad. Está muy bien. Todos los números son buenos. Puesto número 13. Fotografía enseñando el número. A los compañeros. A disfrutarlo. Mucha suerte. A sonreír para la foto. La Giovadrac. En representación de Floristería Marita. Mundo Patineta. Radio Planeta. Y Ayuntamiento de Agüime. De Quase Spring. Y Elite Bank. Acompañado de Marcus Daniel Milán Antunes. Lucirá un diseño de Daniel Guzmán. La Giovadrac lo hará en el puesto número. El posado es el posado. Y ahora el número. Giovadrac. ¿Podremos con las uñas? Sí. El número 10 para la Giovadrac. Nos hacemos la fotografía atrás. Por favor, posamos. Enseñamos el número importante. Ahí. Enseñamos el número. Mucha suerte. A disfrutarlo. Trac EICET. En representación de JP Project. Acompañado de Jerónimo García Macía García. Lucirá un diseño de Jerónimo Macía García. Y Michael Rodríguez García. EICET lo hará en el puesto número. 24. 24 para EICET. Que posa. Con patrocinador y diseñador. Y obviamente EICET también mucha suerte a disfrutar en esa pre-gala que se convierte en una super-gala. La pre-gala drag. Drag Avalon. En representación. No está Avalon. No está Avalon. En representación de Dental, Clara Moon y Postureo Shop de Gran Canaria y Silenciosos Modesto. Y a de Automoción de Lanzarote. No está. Si están sus patrocinadores. Que han venido. Y lo harán en el puesto número 21. Ellos son Víctor Cabriera Echede y Ortega. Y lucirá un diseño de Dani Viera. Y lo harán en el puesto 21. Le mandamos un super-abrazo a Avalon. Un beso. Que nos ve desde Lanzarote. Qué maravilla. Te esperamos aquí para la pre-gala, ¿eh? Ya lo saben. El día 12. A disfrutarlo. Drat Kiova. En representación de Taller Chapa y Pintura Platinum. Acompañado de Javier Torón. Su diseñador. Drat Kiova lo hará en el puesto número... Lo descubrimos enseguida. Le ha gustado en el puesto número 2. Puesto número 2 para Kiova. Con su diseñador, con Javier Torón. Sabe mucho de Drat. Mucha suerte. A disfrutarlo. Solo quedan dos Drat. Y por tanto también solo quedan dos números. Drat Frenchy Morgana. En representación de Asociación Nosotra y Pizzería El Dorado. Acompañado de Juana María Ortega Santana. Lucirá un diseño de FM Diseño e Iván Artile. Y Drat Frenchy Morgana. Nos subimos a la tarima para la fotografía. Quedan dos. Hay que coger uno. Frenchy Morgana participará en el puesto número... Muchachos, enséñanos el número. ¡26! El penúltimo de la noche en esa preselección Drat. El próximo día 12 aquí en este escenario que es una super gala. Es un super show. Importante Frenchy enseñar el número. Ahí. Perfecto. Es clave enseñarlo. Mucha suerte. A disfrutarlo. A pasarlo muy bien. Y nos queda... Le están viendo... Drat Calic. En representación de GM Distribución Materiales Eléctrico. Acompañado de Gustavo Medina. Lucirá un diseño de Elian Martín González. Y Calic lo hará en el puesto número... ¡Nueve! El que queda. A disfrutar con el patrocinador. Ahí nos queda esta fotografía para el recuerdo. Puesto número nueve para Calic. Pues ya la suerte está echada para saber... Mucha suerte, Calic. Ahí vamos a buscar esa fotografía puesta por orden. Porque claro, tendrá que organizarse. Son 27. Hay que ponerlo del 1 al 27. Para que esa fotografía que se va a coger... Pues bastante parte del escenario. Este escenario maravilloso creado, diseñado por Sergio Macías. Pero déjenme que les pregunte. ¿Les apetece ver esa fotografía de los 27 puestos en orden de participación? ¿Ustedes deciden? ¿Sí les apetece verlo? Pues venga, vamos a verlo. Vamos a recibir, ¿verdad? A estos 27 participantes por orden de participación en la gala pre-DRAC del próximo sábado 12 de marzo. Estos son los 27 participantes DRAC en el orden de salida en la gala del 12 de marzo. Aquí los tienen. Es la historia de nuestro carnaval, del carnaval de las Palmas de Gran Canaria, que llegaron para quedarse. Porque aquí el DRAC tiene su cuna. Y vamos a pedir, esta vez sí, además, al alcalde de la ciudad de las Palmas de Gran Canaria y a la concejala de carnaval, Inmaculada Medina Montenegro, que nos acompañe para completar esta fotografía, sin duda, histórica 27. Y que lo hagan, además, en la buena compañía de CEDELAT también, que se suma a esta fotografía histórica. Para completar esta fotografía, ellos ya conocen el orden de participación y ustedes ya se pueden imaginar la avalancha de imaginación, de creatividad, de purpurina, de fantasía, de pluma. Que la pluma aquí tiene mucho, mucho peso, con el que nos vamos a sorprender, nos vamos a emocionar y nos vamos a vibrar. No importa que sea detrás de una mascarilla, porque lo importante es que hemos podido imaginarlo, soñarlo y, con respeto, disfrutar este año, sí, de nuestro carnaval. Esta fotografía, desde luego, es única. Pero para cerrar también esta noche única, a esta fotografía todavía le faltan un par de etapas más, le faltan todavía un par de claves. Le vamos a pedir a nuestro alcalde y a la concejala que se queden exactamente donde están, pero al otro, que den un par de pasitos para atrás. Y vamos a decirle también, por supuesto, que entren, porque son 52 los participantes en estos concursos. Así que las candidatas a Reina Infantil, vamos a pedir que nos acompañen también en esta noche. Son nuestras candidatas a Reina Infantil del Carnaval de la Tierra 2022 de las Palmas de Gran Canaria. Aquí tienen a nuestras reinitas y también a nuestro reinito, porque lo que elegimos es el trono infantil de nuestro carnaval, donde niñas y niños tienen las mismas opciones. También te recibimos a nuestras candidatas a Gran Dama de nuestro carnaval de la Palma de Gran Canaria, en esa gala que va a ser mañana. Esa gala donde la edad, desde luego, es una auténtica oportunidad para seguir disfrutando de este carnaval. Y, por supuesto, esa juventud que siempre es un empuje, que siempre es una fuerza. La juventud de nuestras 10 candidatas a Reina. Son 52 aspirantes a las cuatro coronas más importantes del carnaval. La fiesta que este año será muy especial, pero que la sentimos como siempre nuestra y llena de vida. Un evento que además aspira a convertirse en fiesta de interés turístico internacional el próximo año, en el año 2023. Seguro que lo vamos a conseguir, porque se está trabajando con mucha fuerza, con mucha energía y con mucho empuje para ello. Con esta imagen única, desde luego, desde el Parque de Santa Catalina, en las Palmas de Gran Canaria, casi, 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 que abriendo, espujando este carnaval. Es un carnaval este que ayer quedaba pregonado de esa manera tan grandiosa por nuestros queridos amigos de la tropa. Pero a esta noche todavía le falta un poquito de música. ¿Se imaginan ustedes un carnaval maravilloso, verdad que sí? Pues lo vamos a tener y lo vamos a vivir aquí, en su casa, en Televisión Canaria y en este Parque de Santa Catalina. Con esta imagen le decimos, amiga, amigo, disfruten de este carnaval. Porque el carnaval de la tierra es único. ¡Feliz carnaval! ¡Buenas noches!